Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento que hacia el fin de semana mejoran las condiciones en la zona central y también en la llanura pampeana. Tendremos viento soplando desde el sector sudeste, rotando al norte con aumento de la temperatura. Para La Pampa y Buenos Aires, la abundante insolación generará mínimas de entre 11 y 16 grados y las máximas irán desde los 24 a los 27 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, nos espera nubosidad variable con mínimas de alrededor de 16 grados y máximas que irán desde los 28 a los 30 grados. Para el norte del litoral tendremos gran inestabilidad con tormentas y chaparrones y descenso de temperatura. Las mínimas rondarán los 19 y 24 grados y tendremos máximas de entre 29 y 30 grados. Para Salta y Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, nubosidad muy variable, algunas precipitaciones débiles, 17 y 20 de mínima con máximas de entre 28 y 32 grados. Para la precordillera, cielo parcialmente nublado, 20, 32 los valores. Y para las provincias de Cuyo, no se espera cielo despejado, allí la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El viento soplará suave moderado del sector nordeste. Y les cuento que en la Patagonia, a lo largo de la cordillera, el cielo estará cubierto con algunas lluvias y llovinas. También mucha inestabilidad, la mínima rondará los 9 grados y tendremos máximas de entre 17 y 18 grados. Inestable también para el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, 5 y 9 de mínima, 17 la temperatura máxima. Para la costa atlántica, en cambio, tendremos buen tiempo con cielo despejado, parcialmente nublado, 13 y 16 de mínima. Con máximas de entre 26 y 29 grados en la zona de Vietma. Y por último, para Malvinas, buen tiempo, cielo parcialmente nublado y valores de entre 9 y 17 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión, nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!